Música Este video ha conmovido a muchas personas en TikTok. El pasado 31 de diciembre, este conductor fue sorprendido por sus hijos y su mejor amigo. El video se ha vuelto viral con el paso de los días del Año Nuevo. En el video se observa a unos niños celebrando la llegada del autobús que conduce su padre a la plataforma de la terminal de transportes de Medellín. Se ve como los pequeñitos saltan de emoción cuando ven aparecer el autobús donde viene su papá. Ellos eran conscientes que iban a iniciar el Año Nuevo juntos y llenos de amor. El bus se detiene justo al frente de ellos y se abren las puertas. Los dos pequeños no dudan en subir para lanzarse a los brazos de su padre. Oscar Mauricio Morales es el orgulloso padre que recibió la sorpresa. Oscar les había prometido a sus hijos recibir el Año Nuevo junto a ellos. También comentó que aunque tenía el afán de llegar, no podía acceder a los límites de velocidad en las carreteras del país, por lo que pensó que no iba a llegar antes del Año Nuevo. Todo esto según información de Infobae. Finalmente pudo recibir el 2023 con las personas que más ama lleno de amor y cariño. Reportó para Mundo Now, Eduardo Moreno. Por más de cuarenta años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con ocho millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de doce millones de seguidores en redes sociales. Dieciséis premios Emmys en apenas tres años. Y en este dos mil veintidós traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros. Vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.